La historia de hoy la encontramos en Génesis capítulo 29. La Biblia nos cuenta que Raquel, la hija menor de Labán, cautivó a Jacob. La Biblia dice que era de lindo semblante y de hermoso parecer. Jacob amaba a Raquel y le dijo a su padre, yo te serviré siete años por Raquel, tu hija menor. Labán aceptó la oferta y Jacob se puso a trabajar. Los siete años pasaron como unos cuantos días, porque Jacob amaba a Raquel. Al término de los siete años de servicio, Jacob le pidió a Labán su esposa. Labán reunió a todos los hombres y les hizo un banquete. Aquella noche le entregó a Jacob a Lea en vez de Raquel. Al llegar la mañana, Jacob se dio cuenta de que no había sido Raquel con la que había pasado la noche de boda, sino su hermana mayor, Lea. Por lo que dice la Biblia en este relato, Lea no era tan linda como Raquel y Jacob nunca se había fijado en ella. Jacob se fue a quejar con su suegro y a reclamarle por el engaño que se había cometido. Labán con mucha calma le explicó que no era de la costumbre entregar a la hija menor antes que a la mayor. Labán se aprovechó del amor que Jacob tenía por Raquel para conseguir que trabajara otros siete años para él. Jacob acordó trabajar otros siete años y le dieron a Raquel por esposa. El relato dice que Jacob menospreciaba a Lea y si consideramos que ese matrimonio había sido fruto de un engaño de su suegro, no podríamos culparlo. Sin embargo, Dios vio cuánto sufría Lea y le dio el privilegio de ser madre, mientras que Raquel fue estéril durante muchísimos años. Jacob amaba a Raquel, por eso sirvió a Labán por siete años y era tanto su amor por ella que le parecieron unos cuantos días. A pesar de la dificultad del trabajo, el amor le dio la fuerza necesaria para resistir y que su espera no fuera tan pesada. Esa es la fuerza que tiene el amor, que permite enfrentar cualquier reto y superar las más altas pruebas. El amor verdadero es más que una simple emoción o sentimiento de bienestar frente a otras personas. Muchas veces creemos que amamos a alguien tan solo porque nos sentimos bien con esa persona. El amor verdadero es una fuerza que nos impulsa a hacer cosas que en otro estado no las haríamos nunca. El amor nos impulsa a actuar cuando ya las fuerzas físicas parecen haberse acabado. Jacob nos da una muestra de lo que produce la fuerza del amor. El amor profundo de Jacob por Raquel muestra algunos atributos del amor verdadero. El amor verdadero es paciente. El amor verdadero persevera. El amor verdadero se perfecciona en Dios. La noción que tiene el mundo acerca del amor es a menudo volátil e instantánea. Una especie de amor pasajero que se descarta fácilmente cuando se vuelve difícil. El verdadero amor requiere tiempo. Más significativo aún, el verdadero amor dura toda una vida. El amor de Jacob por Raquel nunca disminuyó durante esos siete largos años. Nunca se dio por vencido ni trató de buscar una relación fácil. Él nunca violó su pureza sensual en un encuentro barato de una noche. Jacob siguió dedicado a su amor por Raquel. A veces nuestras circunstancias no son las que queremos. Estamos por alcanzar nuestro sueño y tenemos algo que nos impide llegar a él. Puede ser un sueño profesional, familiar, personal, que por alguna razón nos vemos impedidos de alcanzarlo y nos sentamos a lamentarnos de la situación que tenemos. Aún así, alcanzas parcialmente tu sueño y tienes que convivir con esas circunstancias que no las planeaste. No serás feliz. Es necesario que ames aquello que Dios te dio, aunque no comprendas el propósito y hasta te enoje la idea de estar pasando por eso. Si aprendes a amar y a valorar lo que tienes, seguro que lo vas a conquistar. Dios te permitirá pasar la prueba y ver su plan perfecto. Tal vez tu trabajo no es el que soñaste. Quizás tu familia no es como esperabas. O probablemente, por más que te esfuerces, el dinero no alcanza y las deudas crecen. Quizás alguien te traicionó como le pasó a Jacob. Y todos sabemos que eso es uno de los peores dolores y que además de tener ese dolor, acabaste metido en algo que no buscaste. Pero así como Lea no estaba en los planes de Jacob, ella también cumplió un propósito en su vida. Dios tenía un plan para ella y fue de bendición para toda la humanidad. Puedes estar pasando circunstancias que no esperabas ni imaginabas, que se harán de bendición para ti y los que te rodean. Así que no pierdas la fe. Confía en Dios y en su voluntad. Señor, hoy necesito más de ti. Por favor, llena mi vida de paz en todo tiempo. No permitas que los momentos difíciles me hagan dudar de ti y de todo lo que tienes diseñado para mí. Sé que tu plan es perfecto y que contigo a mi lado todo obrará para bien. Confío en ti. En el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga. Dios te bendiga.